Bueno, seguimos aquí en Chick Magazine y ahora recibimos al doctor Alberto Morales, él es médico especialista en medicina anti envejecimiento, un tema pues que yo creo que todas queremos saber doctor, que bueno que está aquí, para que nos cuente como es que nosotros tenemos que retrasar el envejecimiento, tantas cosas que hay ahora que uno ya vamos a decir que no sabe por cuál decidirse, cuál puede ser buena, cuál puede ser mala, yo en lo personal pienso que mientras uno lleve una vida más saludable, pienso, se puede ir retrasando, pero usted me lo va a decir. Así es, básicamente esa es la clave del éxito, el llevar un estilo de vida saludable, por eso la tendencia hoy día en todos y a nivel incluso de lo que ustedes manejan de redes sociales, hay más personas integrándose a demostrar su estilo de vida personal. Ya hablando puntualmente, medicina anti envejecimiento tiene aproximadamente acá en Norteamérica unos 25 años desde que surgió y ha sido como una medicina paralela que va a la tradicional donde en base a los conocimientos que se van obteniendo cada vez más de lo que es nuestro propio organismo, se busca hacia la naturalidad, es decir, nuestro cuerpo tiene la capacidad de repararse, de frenar procesos de desgaste como lo llamamos hoy día, entonces en base a ese conocimiento el envejecimiento es un desgaste, nos vamos desgastando, obvio en el pasar del tiempo, entonces si tenemos una herramienta, de alguna manera frenemos ese desgaste, pues podemos realmente hacer como una especie de anti envejecimiento, de manera que no es que vamos a parar el envejecimiento, no vamos a dejar de repente de arrugarnos un poco, pero que si es posible ya a una edad adulta y avanzada, 70, 80 años, podamos en la medida de lo posible hacer lo que haríamos a los 30, a los 40, hoy día gente que es fiel aplicadora de anti envejecimiento, la vez es que ando escalando a los 80, 85 años tranquilamente. Y cuando hablamos de medicina anti envejecimiento para más o menos ubicar a la gente, no es que estamos hablando de vernos bellas sin las arrugas, estamos hablando de un anti envejecimiento generalizado en todo el cuerpo, como me lo está diciendo. Exactamente, tanto de adentro hacia afuera como podría ser de afuera hacia adentro, idealmente arrancamos de adentro hacia afuera con las herramientas que hay que ya vamos a hablar y afuera igual con todas las herramientas que existen tanto en medicina estética y algún avance tecnológico que también es, es poder escoger el adecuado para pausar, envejecimiento también es pérdida de colágeno, pérdida de agua en el tejido, entonces con todas estas herramientas que contamos hoy que nos permiten frenar esa pérdida de agua, pérdida de colágeno, pues podemos pausar ese efecto visual que es el que realmente nos preocupa a todos. Exacto, ¿cuáles serían esas herramientas? ¿Cuáles son esas herramientas? Entonces, cuando idealmente comenzamos desde adentro, comenzamos con una cadena, una serie de suplementos y opciones que hoy día van avanzando, que ya tienen una explicación, vámonos un poquito más profundo, nuestro hígado es como nuestro filtro general, entonces el hígado se carga de movilizarnos toxinas, eliminar todo eso, a veces nos descuidamos, hoy día nos podemos alimentar mal por el estilo de vida que llevamos, entonces si comenzamos por ahí, teniendo un buen hígado que nos desintoxique, ya es un primer paso, ya eso incluso, muchas toxinas se van en la piel y a veces son el origen de muchas manchas, muchas migrañas son simplemente que el hígado no se está filtrando toxinas y eso es una migraña que la gente puede confundir con un dolor de cabeza y sigue tomando analgésicos que van a empeorar la migraña, eso por un punto sencillo, cuando vas avanzando así sucesivamente logras cubrir todos los órganos y ahí vamos a adelantarnos ya a piel, que es lo que más nos interesa a la gente, entonces existe una cantidad de herramientas que obvio no vamos a usar marcas comerciales, pero que nos restituyen lo que vamos perdiendo, sobre todo en las mujeres su aspecto muy fresco es una posición normal y que debe estar constante en los ángulos faciales, por dar un ejemplo, entonces cuando empieza el proceso de envejecimiento empieza un proceso gravitacional también, estos pómulos que están bien bonitos en su posición, se van perdiendo el volumen, se van bajando, inmediatamente nos vemos envejecidos aunque estemos más jóvenes, hay una línea sencilla que es un triángulo de pirámide invertida, eso es lo ideal, cuando este triángulo, esta pirámide se pone con la base abajo, se nos ancha y se afina esto, ya tenemos un rostro envejecido, entonces si mantenemos con las herramientas que existen, los pómulos en su lugar, aclaro, no aumentarlos, no poner pómulos que no tenías, ni bocas que no tenías, sino mantener la que has tenido desde joven y la posicionamos con las herramientas que existen, te vas a ver siempre fresca, joven, sin modificar la carga, pero lo importante. Porque a veces por el hecho de modificar la cara termina la gente envejeciéndose, lo he visto, por la eterna búsqueda de verse más joven cometiendo errores médicos, se dan cuenta que realmente lo que hace es envejecerse. Sí, y transformar el rostro. Y transformar el rostro, exactamente. ¿A qué edad nosotros podríamos comenzar con una medicina anti envejecimiento? Existe en lo que se ha descubierto y avanzado como una especie de reloj biológico, que hace tiempo se maneja, pero ya ello está preciso, más o menos a los 28 años ya ese reloj biológico se activa. ¿Qué quiere decir eso? 28. Sí. Que comience el organismo a gastar más de lo que produce, como vamos a usar el ejemplo del colágeno. Si nosotros producimos diariamente, por decir algo, dos fibras de colágeno, pero a tu edad joven gastamos dos fibras, pues estás a la par. Cuando llegues a los 28, vas a empezar a gastar dos, pero a producir solo una, entonces ya empezamos en déficit. O sea, es que empezamos a producir menos, no es que empezamos a gastar más, sino que estamos produciendo menos. Exacto. Puede darse el caso que gastemos más porque llevamos un estilo de vida deteriorante, tras noches, te alimentas mal y todo eso podría gastar más. Pero si pongamos, llevas un estilo de vida adecuado y simplemente sigues gastando lo mismo, pero ya no produces lo suficiente, entonces comienza un déficit, que es lógico, no se va a ver a los 28 años al otro día. Lo vas a empezar a ver posiblemente en 5 o 6 años posteriores. Entonces, ¿cuál es la idea de anti-envejecimiento? Es prevenir eso. Si ya tenemos esas herramientas, entonces idealmente más o menos en esa edad, comenzar a prevenir. Y cuando comienzas a prevenir es más sencillo, porque puedes empezar desde un estímulo de colágeno, por decirte algo, sea oral o sea un estímulo de algún aparato, a cuando ya hemos avanzado 5 o 6 años después, que ya lo que toca es ir directamente e infiltrar un sustituto de volumen, como podemos usarlo por un hombre genérico, un ácido hialurónico que es parte de nuestro tejido, que simplemente perdemos, entonces ya hay que sustituirlo, entonces ya es un tratamiento un poco más costoso, más traumático que haber empezado a prevenir. ¿Y por qué es que nosotras las madres nos vemos bellas y fabulosas antes de tener hijos? Es correcto. Y después de que tenemos hijos, yo diría que ni siquiera tanto el primero, sino después el segundo o el tercero, yo lo vi después de mi segundo embarazo, obviamente el cuerpo no es el mismo, eso ya estamos claros, el cuerpo aumenta, pero en el caso hasta de la piel, la cara, ya a uno como que le cae la edad, como decimos los venezolanos. Sí. ¿Por qué? Bueno, hay algo muy importante, el dar una vida nueva, que es algo muy hermoso, ustedes están dando parte de su cuerpo, ¿no? El formar esa semillita, el alimento principal de él, independientemente que la madre se alimente bien o no, él va a obtener muchos nutrientes importantes del organismo de su mamá. Entonces, va a consumir colágeno, va a consumir calcio, va a consumir... Y eso podría ser un gasto de alguna manera fuerte para una madre. Otra cosa es que hay cambios hormonales importantes. Las mujeres, hablo en general, dependen mucho de ese flujo hormonal. Por eso es que ustedes, cuando están en los picos hormonales, pues se alteran hasta las emociones, es tan sencillo como es. Pero cuando hay déficit, se nos altera todo, se les altera todo, incluso el hecho de atrapar agua en la piel. Por eso una mujer después de menos pausa, adelantándonos un poco más, después de los 48, 50 años, ese bajón hormonal va a ser resequedad facial, resequedad de mucosas, todo lo demás, que aunque te eches crema no lo va a sustituir. Claro, claro. Ahí entra un poco en el tema de medicina ante el envejecimiento, estar vigilante antes de que eso suceda y indicarle a la paciente o a la persona, mire, ya puede venir un déficit, vamos a empezar a estimularlo, sin necesidad, claro, de dar hormonas. Claro, claro. Sino todas las herramientas que existen, incluyendo desde los alimentos. Entonces, si ves, a la final todo es muy preventivo, muy preventivo. Existen herramientas, pero ¿sabes qué es la clave acá? Mucha educación, porque como ha sido un término muy usado y anti-envejecimiento suena muy atractivo, pues sale cualquier cantidad de productos o herramientas que dicen anti-envejecimiento y realmente pueden ser... Y que no son para la edad, me imagino, ¿no? Ajá. Debe estar acorde. Ahora que dices eso, yéndonos a un tip sencillo, algo tan sencillo como un protector solar. ¿Como el qué, perdón? Como un protector solar, un FPS debe estar relacionado más o menos a la edad y el tipo de piel, es decir, en tu caso, de repente, por tu estilo de trabajo, el tipo de piel, las luces, no puedes usar el mismo protector solar que irías a usar en la piscina o que vas a usar en una oficina que no tengas este estímulo. Claro. Porque no es tanto por la protección de irradiación, sino que sus componentes químicos pueden generarte grasa en la piel, como pueden resecar o como pueden generar una nef por algo tan sencillo. Pero lo que es el protector solar, indiscutiblemente hay que utilizar, todo el mundo, porque dice, ay, no, pero es que yo no salgo, yo rapidito de aquí al carro, a la oficina y ya, pero hay que utilizarlo. Sí, definitivamente. Porque lo va en el carro también y le están llegando también esos rayos. Hay mucho reflejo de la irradiación. Estas lámparas irradian lo mismo que si estuviésemos afuera. Y hay algo que muchos saben, pero es importante aclarar, que es la protección solar. El hecho de que tenga un número en aumento, me aclaro, hay protectores solares de 15 FPS a de 100 FPS. Mucha gente tiende a confundir que si es de 15 te protege poco tiempo y si es de 100 te va a proteger mucho tiempo. Realmente esa clasificación significa que te protege como 15 capas de protección o 100 capas de protección. Pero el tiempo de durabilidad es el mismo. Y el tiempo de durabilidad dependerá un poco del ambiente. Entonces puede estar en una hora, hora y media. Entonces si te pones de 15 o te pones de 100, ya después de hora y media no te está protegiendo. No te está protegiendo. Doctor, se nos acaba el tiempo. No entramos en el tema de la alimentación, lamentablemente. Pero bueno, mejor porque lo dejo comprometido conmigo para que vuelva y hablemos de una de las cosas más importantes para cuidar nuestra salud y obviamente vernos cada vez mejor, que es la alimentación. Eso nos queda pendiente. De todas maneras, gracias por haber estado con nosotros y por todos esos tips que nos dio. Muy bien, gracias. Amigos, bueno, al regreso va a estar con nosotros una cantante cubana extraordinaria, Alina Izquierdo, la voz diamante de Cuba. Así que usted no se vaya, hacemos una pausa comercial. Y ya regresa.